hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quiero mostrar algunas piezas que nos hizo el paro a conseguirlas el compa mixteco desde la florida espero que les guste quédense hasta el final y ah y ah y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.